Hagan sus apuestas, mis amigos. ¿Quién es el tan misterioso novio de la llamada alcaldesa Buchona? Ese con el que, además de vincularla sentimentalmente, pues también sería su cómplice de varios delitos, como lo fue el sustraer a dos menores de edad de manera ilegal. Pues ahora Sandra Cuevas presumiendo que tiene un admirador secreto que le mandó un ramote buchón con más de mil rosas. Y se abrió el debate si entre algunos de los posibles candidatos a ser el enamorado secreto de Sandra Cuevas, pues está algún líder de la unión o pudo ser el mismísimo Ricardo Monreal, que muchos señalan, pues es su padrino. O en este caso, así como escribe aquí Dani Santoyo, dice simplemente es ella misma con su egocentrismo. Porque muchos se burlaron de esta situación. Sandra Cuevas presumiendo su famosísimo ramo buchón, alegando que ella misma se las había mandado. Pero mire, mientras ella anda haciendo olas con esto de que le están tratando de enamorar, hay problemas serios, bastante, bastante serios en la delegación Cuauhtémoc, como lo son la inseguridad. Y por supuesto, las colonias completamente abandonadas, donde se observa todo el cochinero que hay, poda excesiva en los árboles, levantamiento incluso de banquetas, baches, cables colgando por todos lados, que son un riesgo. Y la basura, como nunca se antes se había visto en las calles de esta alcaldía. Esto lo denuncia la ciudadanía a través de las benditas redes, pero ella está empeñada en estarle picando ahí la cresta a la jefa de gobierno capitalino. Ahora ya lanzó su amenaza y dice que va sobre Garibaldi. Amigos, bienvenidos una vez más a este su canal de Mercado Político. Yo soy Ceci Villalpando. Qué placer, qué gusto tenerlos aquí. Les mando un beso, un abrazo fuerte a donde quiera que se encuentre. ¿Usted qué dice? ¿Usted qué opina? ¿Quién es ese personaje misterioso que le mandó flores a la alcaldesa Buchona? Póngamelo ahí en los comentarios y con mucho gusto voy a leer. Pero sí o no coincidimos, pues que prácticamente Sandra Cuevas está tratando de provocar a la jefa de gobierno capitalino con sus acciones. Muchos la tachan de ignorante, otros tantos de violenta, porque realmente termina haciendo cosas que no están en la jurisprudencia de la alcaldía, pero eso sí, señalando que es la jefa de gobierno capitalino quien no quiere el progreso para los ciudadanos. Bienvenidos, amigos. Esto es Mercado Político. Aquí hay información para llevar. Un placer poderlos tener aquí en su canal, amigos. Qué gusto, de verdad. Y bueno, vámonos de lleno con toda esta información. Sandra Cuevas, pues ahí ya picándole la cresta una vez más a la jefa de gobierno capitalino diciendo que es ella la que no quiere el progreso del pueblo mexicano. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo, porque si esto no es una amenaza directamente, amigos, yo no sé qué sea, no sé cómo lo nombren ustedes, pero a toda luz, Sandra Cuevas le canta el tiro a la jefa de gobierno. Mañana nosotros vamos a seguir trabajando y se lo digo claramente y de forma respetuosa a Claudia Sheinman Pardo. Yo no voy a detener, no voy a detener los trabajos de remodelación en la Plaza Giordano Bruno ni en ningún lugar. Es más, prepárate Claudia Sheinman Pardo porque me voy a meter también a Garibaldi y voy a cambiar ese piso. Te lo pedí desde el año pasado, te lo pedí desde el año pasado que por favor nos permitiera remodelar el piso que está hecho un asco y no me dejaste. Así que Plaza Giordano Bruno y Garibaldi lo voy a intervenir. Como quieras, de a como quieras. Y mi gente, en el momento que lleguen los granaderos, en el momento que me sigan mandando policías, en ese momento ellos se retiran. Yo no mando a mi gente a que se golpetee con nadie. A que se golpetee, dice Sandra Cuevas. Pues eso no fue lo que pasó cuando llegaron las autoridades correspondientes allá a la Plaza Giordano Bruno y les dijeron, no tienen los permisos para seguir con estas obras de remodelación, ¿no? Pero le valió un cacahuate a Sandra Cuevas. Y miren, ahora pues ella presumiendo su misterioso admirador secreto, miren, aquí la gente burlando se decía amar para Sandra Cuevas, de parte de Sandra Cuevas. Me parece que alguien me quiere conquistar. No era nada malo que me llegó el día de hoy a mi oficina. Hace un ratito. Más de mil rosas, ¿ven qué belleza? Nunca me había gustado tanto de una regla. Pues ahí está el famoso ramo buchón que muchos dicen, el admirador, aquí escribe Guille Vidal, el admirador misterioso que ya está ahí en fresco bote, este panista que se quiso pelar de nuestro país, ahí disfrazado, que se dejó crecer el cabello, se dejó la barba y las canas. Pero probablemente no fue él, ¿verdad? Pero bueno, así la gente le echó carreta a través de las redes sociales. Aquí dice Jesús, último minuto, Sandra Cuevas, Lady Buchona, Lady Pelotas, Lady Parte Madres, recibió un ramo de rosas, buchón, de parte del Betito, líder de la unión. Y muchos dicen, pues sí, desde el reclusorio, pero es un poco más creíble esta situación. Hay un personaje que incluso apoya a la derecha, que le escribió, aguas, no vaya a ser de un mañoso. Aquí le decían, ni te preocupes, ha de ser Ricardo Monreal Valito Moreno, son los únicos calenturientos que le enviarían flores a una colega de su misma calaña. Bueno, pues aquí le decían, te las regalaste tú misma, escribe Jorge Sánchez, con dinero del pueblo, o Ricardo Monreal te las envió en agradecimiento por los más de 121 millones perdidos en tu alcaldía. No nos hagamos, güeyes, una de dos. ¿Usted qué opina? Póngale ahí. Dice, Mar, tómame una foto para que vean que soy humanista. Ay, Sandra Cuevas, como si no supiéramos los antecedentes que tienes. Altanera, golpista, soberbia, además aliada con los de la unión. Y es que mire, este es un asunto, déjenme acomodar poquito aquí y la cámara que se nos movió. Ahí está, gracias. Este, un asunto de hipocresía, sí, de doble moral también, y necesitar utilizar a estos pequeñitos para lucrar, ya es la gota que derramó el vaso, ¿no? Sandra Cuevas, primero diciendo que no quería migrantes en la alcaldía. Procede a lo de la remodelación de la plaza Jordano Bruno. Pero escribe, necesitamos más humanidad, olvidarnos de las fronteras e ideologías. En la casa del migrante en Cuauhtémoc, conocí a esta bella pequeña con su papá. Les falta una larga travesía, van en busca de mejores oportunidades. Aquí tendrán un fuerte abrazo y un hogar. Háganme usted el favor, después de sus declaraciones, ahora, pues, utilizando la imagen de esta pequeñita para que le aplaudan, para que le digan, ¡ay, qué buena es la alcaldesa, ¿no? Aquí le decían, ¡qué poca, qué poca madre tiene esta mujer! Decía Colley, usar a un pequeño para aparentar ser de buen corazón solo demuestra ser cruel, hipócrita, falsa, desalmada, cínica, pero bueno, es Sandra Cuevas y así será el resto de su vida. Hay también otra situación, amigos, que les quiero mostrar sobre el famoso novio de Sandra Cuevas porque en el video donde ella asegura, pues, alguien la está tratando de enamorar, muestra las flores, pero no muestra quién se las mandó, ni siquiera dice si tiene idea o algo, ¿no? Ya se sabía que este hombre tenía una relación sentimental con ella. Sandra Cuevas tiene a su exnovio en la nómina de la alcaldía, Cuauhtémoc, preguntaban, pues, esto es lo que se sabía, que era parte del grupo de golpeadores, del grupo de choque Sandra Cuevas, y que se llama Cristian Israel Quirós Oropesa, según información de algunos periodistas, sería expareja de Sandra Cuevas, y sí, lo metió en la nómina de la Cuauhtémoc, y este hombre ha desempeñado, pues, cargos dentro de la administración de Sandra Cuevas, ¿no? Mire, hay un documento, dice, alimentario de personal de promociones, en el que indica que Cristian Israel Quirós está dentro de la nómina de la alcaldía como subdirector de imagen urbana. Ella había mencionado anteriormente que este hombre ya no trabajaba con ella, luego de que se ventilara, pues, que participó precisamente en esto de golpear a los ciudadanos, y que era una bajeza total. Le escribe aquí Luz Eleni, eres tan cobarde que mandas a tu novio a golpear a ciudadanos, y cuando alguien señala tus bajezas, bloqueas. Pero, sorpresa, aquí estoy para decirte que eres una corriente y vulgar. Con un pequeño cargo ya te sientes grande, tu ignorancia va a desaparecer, sientes que tu ignorancia va a desaparecer por arte de magia, le decían aquí en este comentario. Y ella, en el día de su cumpleaños, que es en mayo, ya va a ser un año, que presumió que le llevaron mariachi, y le decían así, pues, a algunos usuarios, ay, yo te los mandé, no sé qué, mi reino es tuyo, porque está muy guapa y todo. Y ella decía, gracias, pero dicen que fueron mi novio y mi papá. O sea que pareja sentimental, al menos hasta el año pasado, pues, sí tenía. Vecinos en Acción publica esta fotografía y dice, ¿les parece conocido? Es el exnovio de Sandra Cuevas. Sí, el mismo con el que intentó privar a una pequeñita. Ese es el nivel de funcionarios que tenemos. Porque el año pasado, amigos, se ventilaron varios escándalos, entre ellos, pues, que este, el novio, muchos lo llaman todavía como novio, otros como ex, pero que fue el que intentó sustraer a dos pequeñitas de con su madre saliendo de una escuela primaria y que Sandra Cuevas amedrentó a la madre de estas pequeñitas que incluso hay video, amigos, de todo esto, donde Sandra Cuevas, pues, llegó y mire, aquí está. Ahora, circulaba apenas el año pasado, pero se habla de que esto sucedió en el 2018, un video que envolvía en el escándalo a Sandra Cuevas, cómplice de intentar sustraer violentamente a un par de niñas de las manos de su madre. Y se ve en ese video por la naturaleza, pues, no lo puedo reproducir, pero se ve que Sandra Cuevas arremete contra la madre, la tumba al suelo y demás. Como siempre, pues, su opinión es la más importante. Déjenme conocer su postura al respecto de esta información. Muchas gracias por todo el apoyo que nos dan y, por supuesto, por dejar su valiosísimo comentario. Yo soy Ceci Villalpando. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!